El empresario Juan Carlos Marciaga en su declaración indagatoria negó haber obtenido 80 millones de dólares en contratos del PAN. A Marciaga se le atribuyen 20 empresas, pero él solo reconoció que es dueño de nueve de ellas. Estas son Orofil, Galgo Paper Inc., MR Rooster, Turmar Company, Inversiones JBK, Clean Development Group, Panama Group Zulan, EconoBásicos Internacional y la mayoría de ellas cerradas en mayo de este año. El ingeniero Juan Carlos Marciaga, él operaba con diversas sociedades, pero definitivamente por lo elevado de los costos administrativos y por recomendación de sus mismos auditores, pues le manifestaban que se cierra un menor número de sociedades para que él pudiese de esta manera simplificar sus altos costos y de esta manera llevar una mejor administración de las sociedades como en efecto se encuentran actualmente. Me parece muy importante señalar que nuestro representado Juan Carlos Marciaga es un empresario exitoso con más de 17 años. Marciaga en su declaración indagatoria dijo que no era uno de los mayores proveedores del PAN, como se ha dicho. Solo acepta haber vendido 4.747.300 de los 22.763.982,63 que se registran en el expediente de las bolsas de comida. En este caso se investigan los supuestos sobrecostos, pero Marciaga dijo que le vendió al PAN cada bolsa de comida en 24.80 y 24.90, que era el valor del mercado en ese momento. Cuando nosotros hemos hecho el ejercicio contable de lo que se vendió al PAN y de lo que él vendió, tenemos que realmente las empresas solamente vendieron un 14% de lo que se dio. Eso, esto en números y cifras, era un porcentaje bastante bajo. Juan Carlos Marciaga está detenido a raíz de la declaración indagatoria realizada por Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, quien declaró, yo les hacía ver que era un apoyo para la campaña con excepción de Juan Carlos Marciaga, quien reportaba directamente a Odo Barrio, y el mismo Marciaga posteriormente me daba el efectivo de lo que me tocaba según instrucciones dadas por Odo Barrio. Marciaga contestó en su declaración, yo no le he dado dinero a ningún funcionario público, ni a Odo Barrio, ni a Rafael Guardia, ni en las ventas que hice en la administración pasada, ni en las ventas que hago en la administración actual. Hemos presentado ya en la fiscalía una serie de documentos que respaldan y acreditan cuáles eran las sociedades de nuestro representado, documentos que acreditan que nuestro representado no era el mayor proveedor de bolsa. El empresario Juan Carlos Marciaga fue detenido el pasado 14 de febrero en el aeropuerto de Tocumen, cuando ya estaba dentro del avión junto a su familia. TVN Noticias tuvo acceso a los recibos de los boletos electrónicos de avión comprados por Marciaga para salir de Panamá. Un viaje familiar y dentro de ese viaje familiar están sus menores hijos, es bien importante para la situación emocional de cualquier padre. Los mismos fueron comprados el día 9 de enero y el regreso a la ciudad de Panamá, según los boletos, iba a ser el 23 de febrero a las 4.30 de la tarde. El próximo lunes 9 de marzo a las 9 de la mañana, Marciaga acudirá a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción para ampliar su declaración indagatoria. Keline Pérez, TVN Noticias.